La gente me habla de ti, pero ¿por qué será? Que estás llena de maldad, de la uniquita Sube pa'l OnlyFan, tiene un culo viral Tiene un pa' la amiga, me llama para hacer video Subiste una foto conmigo sacándole el leo Si estás bellaca, tú llamas y le llevo Y no metemos a donde sea, mira la chori como se menea Se vira de espalda pa' que yo la vea Sola se arrebata, es una bandolera Y no metemos a donde sea, mira la chori como se menea Se vira de espalda pa' que yo la vea Sola se arrebata, es una bandolera Y aunque no se ve, te ves muy bien Pero chori dime con quién, gasto estos billetes de cien Eres la primera mami de mi top ten Y si tu marido no te quiere, dale banda Banda, que ya nadie te manda Pa' su película ya se acabó la tanda Y no metemos a donde sea, mira la chori como se menea Se vira de espalda pa' que yo la vea Sola se arrebata, es una bandolera La chori si me pilla no me suelta Todas sus amigas andan puertas Justo a ellos me cantan flotetas Tengo que nacida ya se sienta Y confía que no me importa lo que tú sientas Que no soy tu príncipe y ni tú mi cenicienta Ese culo vale caro, un problema es un descaro Una chori de condado Se vira de espalda pa' que yo la vea Sola se arrebata, es una bandolera Anonymous El nebre de casa El vicio de la nena, vicio de la nena Dímelo Vice Ey, eh, eh, Vice Dime Gordi Gordi Dime, dime, dime Gordi Emil Dime, dime Gordi